Mientras más caminá acá, más inundado está, o sea, se compró una bocina nueva el guacho, se compró una bocina nueva Bueno, no puedo agrandar la pantalla, pero ahí está Gardil, boludo, ahí está Gardil No, me la conté, boludo, no me la conté Mirá lo que le tiraron a la pintura, boludo, le pusieron loki Queriendo que conecte más contigo La colaboración con el mexicano, y bueno, ahora yo vengo acá a grabar el tema, estoy acá en 11 todavía, creo yo Y estoy paseando un rato hasta que llegue a las 3 de la tarde, porque me dijo a última hora que tengo que ir a las 3 de la tarde Porque Lucio, el dueño del estudio, tuvo que hacer un trámite, bueno, me queda pasear un rato por acá y bueno, a ver si puedo mostrar algo Y si no me da vergüenza también, ¿no? Igual un viaje enorme estaba haciendo por el tema que hace un calor en el colectivo Y como la gente son ignorantes, dejaron toda la ventana abierta y diciendo que el colectivo ya tiene aire acondicionado Pero bueno, hay gente que te vas a acostumbrar a los colectivos de la provincia Y bueno, por lo que estaba viendo, me trataba paseando que acá algún lugar es bastante piole, vamos Las plazas están todos re limpias, lo que estaban limpiando acá hace rato Y que hay salita, hay lugar para que los chicos también que estén jugando, que se lleguen lastimadas Tienen ahí un lugar para su salud Luego de ese calor enorme que estaba haciendo en el colectivo, bajé Y como estaban pasando varios coches, el viento que producen ellos se me hizo sentir más fresco Y bueno, ahora me siento más vivo y tomando algo fresquito también, ¿no? Hasta ahora la diferencia que veo que traen capital y las provincias Que las provincias, las plazas se llenan a esta hora Y acá hay muy poca gente, ¿no? Bueno, yo ya me arrepentí de no traer el mate, ¿no? Como dije que estaba haciendo un calor enorme en estos lados Ese traer el mate por el tema, para que yo trae un calor enorme, pero mi amor, y peor todavía Y incluso lluegos, de la nada Una lluvina chiquitita, pero tapiola Y se ve que había gente preparada porque estaban yendo un par de gente con paraguas Y bueno, yo como no miro la noticia No prevengo de nada Qué hermoso, flaco, qué hermoso Mira Mira Oh, está lluviendo Y con la cámara así, ¿eh? Con el agua antes de la bola más en el celular Está re joya, o sea Está lluviendo re lindo, ¿eh? Ayuda acá a calmar un poco, al menos Cuidado, loquito La realidad es que no vas a entrar en el agua Jaja No, es un toro Es el malo que es Esto está por caída, acá no sé si hay Puta madre, la tacota caminada es toda la parte Decimos ahora si llevo lo de Lucio Y va a tener que sacarme las zapatillas Porque su casa es como Japón Se tiene que sacarte el calzado para... Para entrar No amigo, ¿qué pasó con Macri? Que dijo que esto no se inunda más, ¿eh? No, no O la cheta Y anda, mientras más camina acá, va Más inundado está, o sea Se compró una bocina nueva el guacho Se compró una bocina nueva Están todos re calientes, nene Están todos re calientes Están todos re calientes Ehh Parece que llevo como... Por una hora, creo No, que estuvo lloviendo Ya, ya me estoy cansando Ah, la puta Ya... Toda la mugre se levantó Hubo un tacho recién que... Se estaba llevando el agua Yo lo estoy llevando en el estudio Voy a... Quedarme en un lugar donde haya el techo Y me voy a quedar ahí... Tranquilo Y por otro lado Este pecho es la hora de grabar Encima yo mido... 1.75, ¿eh? Y me está llegando el agua... En la rodilla Ya mido en la provincia... Es de ahí, no es un mundo más, ¿o? Me faltaría acá, ¿qué onda, va? Hacía... Vi a un par de gente que tenía mentira en rulo Se le mojo todo el pelo Y se le vea pachero rulo Pero a mí me parece que me chupó... Un elefante, boludo Hay algunos coches que no van a pasar ni a palo por acá Para que no se le pare el motor La idea era... Hacer un vlog De... De como grabar... De como yo grabo el tema este Con la colaboración con Jairo Y terminó pasando un montón de cosas, nene Falta... Media hora para que... Que me llame Lucio y me diga que vaya por allá Estoy cerca, así que... No sé si pueda leer un libro Pero al menos voy a descansar acá en un coche, va Mira, está la plazita, va Hasta la plazita está llena de agua, va Ah... Uh, me siento más liviano, boludo Me siento más liviano Yo estaba comiéndome un gallito tranquilo, boludo Y justo empezó a llover Re fuerte, boludo Todo acá con bocina nueva No se dan cuenta que está enondada la calle, boludo Por eso no pasa más gente Ya falta poca hora para que... Me llame Lucio y voy a ir a grabar No sé qué poner el título, ve Y me fui a grabar y... De la nada se enundó... Once O algo así, entonces no sé capaz la gente once vea este video Porque ya uno para y me vieron grabando Y... Me preguntó si te van con el YouTube Le dije que sí... Tapó mano a buscar, no sé Van a buscar un chabón que está haciendo... Uh, mirá Van a buscar un chabón que está haciendo video acá en once Porque... Hasta ahora lo único que hice un video acá fue... Fue Gavino Encima hasta ahora esta es la única parte... La única parte que no hay agua Hay agua pero sí en los pozos y esas cosas Están en las calles No sé si está tapado en una cantarilla o... O ya fue así hace tiempo No sé qué onda que... Algunos que son de once me pueden decir En los comentarios, no, esto está cerrado O si no... No, este... De hace poco, no sé, no entiendo nada yo Como yo no soy acá, no puedo opinar Pero... Hasta uno se puede meter nada porque no es playito Está re hondo la calle O sea, la calle no sé si es muy bajo O postas se re enlundó Hay gente que pusieron madera Todo para que no entre agua en su local Esa cosa, pero igual... Igual como se dice... Está lleno de agua Este monaje es lleno de agua pero tiene agua Y vi ahí un local pobrecito Que estaba vendiendo libros, esa cosa Y... El agua se le llevó todo el libro a la concha O sea, a mí me da bronca ver eso Ahora... Estoy rezando de que mi cuaderno Y... Mi libro no esté mojado Porque... Son piratas La tinta es re barata Y bueno... Se... Se ahorra todo Y vea, tengo que comprarme un cuaderno nuevo Todo... El libro que estoy leyendo Tengo que comprar uno nuevo Para poder terminar de leer Porque no lo terminé de leer Encima hay mucha gente enojada, loco Hay mucha gente enojada ¡No, amigo! Yo pasé un montón de veces acá Y no me di cuenta de eso Acá está... A ver... Bueno, para agrandar la pantalla Pero... Ahí está Gardil, boludo Ahí está Gardil No... No se puede pasar por acá Porque está listo Si no... Logró algo más de cerca Ahí está Gardil, boludo Qué linda pintura, boludo Qué linda es acá, boludo Qué linda es acá, boludo Mira lo que le hicieron a la pintura, boludo Le pusieron Duki No, amigo No puede ser tan atrevida Concha de tu madre Si ¿Pero no? Me ha encantado Así Tengo la idea que la tenía puesta ahí ¿Está cómodo? ¿Le da agua o algo? ¿Eh? ¿Le da agua o algo de tu mar? No, no, es de ver, tranquilo Y en esos movimientos disfruto más tus pies Susurro, me hablas al oído Queriendo que conecte más contigo Rendido, al sentir tus besos Soy un esclavo, adicto a tus deseos ¿Alguien no quería saludar? Incima todo lo que le gustó más ¿Viste la primera canción que grabé acá? No sé si se acuerda Sí Que hay una parte que dice a todos les gustó esa parte como suena que les parece coro de iglesia y pasa que le metimos mucha onda y yo tengo una amiga que es cristiana y escuchó ese tema y no pensó que era una canción cristiana y estaba escuchando como pero eso es muy bueno ¿por qué? ¿por qué lo hice? y porque está bueno que la gente que te mismo que te conoce escuché Mateo y se sorprenda del material porque dice che mira que bueno que bien que está sonando hay gente que ya te conoce que ya te ha escuchado entonces ahí como que la mejoría de calidad se nota en lo que haces entonces está bueno es un reconocimiento que el trabajo está lindo escuché que también me dicen que cuando canto mi voz no es lo mismo cuando hablo crees que lo he visto también que lo he visto demasiado no 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 ese es casi ni lo tocamos ese es el color natural que tiene tu voz a mi me encanta ese color yo te dije me vas a recordar mucho Café Tacuba si estaba escuchando también los temas de ellos viste que hay una cosa así todo roto pero con mucha onda son mexicanos ellos ah pensé que eran argentinos no no Café Tacuba son mexicanos por eso tiene medio así pinche cabrón que viste que tiene esa tonadita son mexicanos y con el que estoy colaborando es mexicano seguro que conoce Café Tacuba seguro seguro por más edad que tenga por más joven que sea seguro lo conoce cuando toco tu pecho y cuando tú me ves viajo en un jardín inmenso toco tu pecho ah y eso también las veces que vine acá no lo pusiste a auto-tune ¿cómo? las veces que vine acá no lo pusiste a auto-tune ¿nunca? nunca nunca y ahora tampoco no ahora tampoco digo porque para que no digan que no es mi voz no no vos querés que le ponga auto-tune no nunca me gustó eso no no para mí está para mí justamente el color que tenés aparte vos tenés un factor rockero que le agrega viste entonces el rock con el auto-tune no da no da si es rock no lleva auto-tune la voz raspara más o menos ya no me duele y la va manejando viste como hay un límite fijate que ahí le bajás un toque de la intensidad de la raspadura y te y eso ya te la hace más agradable también no te duele a vos y tampoco está tan tan forzada tan forzada ves acá ya vas encontrando color natural me pongo violento si a la radio te hago me y en esos movimientos disfruto más tu piel hicimos la clase que tuve fue en YouTube tuve que era profesor así particular en YouTube no aprendí todo pero bueno por lo menos hay un cuando hay interés y ganas de aprender y mejorar ya está se mejora lo que tenés que tener es tener ganas si vos tenés ganas vas a mejorar siempre y esto ¿tú tomas clases también de esto? ¿de esto? sí al principio tomaba bastante porque cuando arranqué con el estudio como para ir aprendiendo todo el programa los procesos todo y ahora o sea capaz cada tanto si tengo alguna alguna duda muy puntual de algo de algún proceso o si hay algo puntual que quiero aprender que 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 no sé bien cómo llegar a eso si tomo alguna clase tengo un un profe que es un campeón que que hasta o sea me ha enseñado todo así que después mucho de este laburo tenés que tenés que hacer acá para como para ir aprendiendo y mejorando más allá de que te enseñe en el bolso si de la ser salen dudas o cuestiones tengo alguien que me las puede aclarar en internet está lleno de tips y eso que hay muchos que que son contraproducentes o sea que te dicen para hacer esto para hacer lo otro pero no capaz no tienen fundamentos sobre el proceso de mezcla y y mucha gente los usa y por eso muchos resultados no no terminan quedando del todo lindos pero o sea hay que saber donde buscar la información si pero respirar es tu cuerpo que me está boludeando bueno ya tenemos la voz vamos hicimos 3 trenes hace años el estudio ¿eh? este estudio ya ahora hace dos años y medio lo tenemos dos años a mitad de año van a ser tres ya van a cumplir tres años hicimos ya casi tres años y vino un montón de gente muchísima no no la verdad que desde que lo desde que lo abrimos este siempre viendo gente siempre trabajando siempre aprendiendo y mejorando y ya y ya estoy sacando mezclas bastante copadas sobre todo si lo comparas a los primeros trabajos los de ahora ya la diferencia de calidad es un montón ¿usted sube su trabajo en Instagram o también tiene canal de YouTube? no tenemos un canal de o sea tenemos un canal de YouTube tengo una lista de Spotify también del estudio con material ahí este y bueno después cada artista generalmente sube en sus canales su propio material o sea lo que vino a grabar acá claro ¿se mataron por lo que conozco lo que tienen estudio así? claro ¿usted es el que cobró más barato? y tratamos de de hacer este los laburos bien y tampoco de matar a la al cliente al cliente al cliente porque inclusive hay unos lugares que te arrancan la cabeza y no y te hacen el trabajo muy así nomás pues también es un poquito viste estar del lado del de la artista también y que sea más allá de de un negocio que si bien es un negocio y es un trabajo viste no ¿cómo se llama? no 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 abusarse de eso hay un montón de lugares que me parece que que se abusan de de ciertas cosas de ciertas cuestiones y y trabajan mal encima encima cuando estaba hablando con Ale para para un tema completo con instrumentales todas esas cosas en ese tiempo me cobraba 30 mil y yo cuando pregunté en otro lado estaba haciendo 50 el más barato encima porque es gente que está con otra mentalidad también y bueno che la música la no puede escuchar en el canal de de Jairo Hernández ahí le voy a dejar todo en la descripción para que alguno estén pendiente cuando se esté subiendo el Instagram también de de fauna y bueno así como haciendo un do acá también se bajó todo el agua hacía calidad todo en un día bueno acá llegó el líder